Pau Donés, 52 años, líder de la banda Jarabe de Palo, ha cumplido su palabra. El cantautor anunciaba hace unos meses su retirada, indefinida, de la música una vez concluida su la gira Jarabe Filarmónico, que comenzó el pasado 5 de octubre en Alicante. Según él, no se marcha por su enfermedad sino para poder pasar más tiempo rodeado de quienes quiere, y disfrutar, sobre todo, de su hija. Con motivo de su despedida de los escenarios, Donés ha grabado un documental de unos 15 minutos junto a los 40 principales llamado Pau Donés, más que una despedida, con Alfred, Malú, Bisbal y Tony Aguilar, con la sinceridad y la naturalidad que le caracteriza. El de Huesca ha desvelado aspectos íntimos de su vida personal y en concreto, una anécdota jamás contada sobre el cáncer que padece. Cuando me pillaron el cáncer, estuve dos años por las operaciones sin hacer nada. Y subí al escenario en un vive latino, en México, en un festival de roca cojonante. Recuerdo que estaba con la quimio. Pesaba 64 kilos. Estaba débil de cojones. Esto lo digo porque es así. Me subí al escenario, me dieron la guitarra, me puse a tocar y a los 5 segundos lo vi clarísimo. Me dije, tío, este es tu sitio. No vas a estar nunca en mejor sitio que este. Y es verdad. Pau Donés, más que una despedida, jaleos apasionado de los escenarios y la música. Él mismo ha señalado que un músico nunca se puede retirar porque es algo que se lleva dentro. Sus innegables hitos ya forman parte de la historia de la música en España, pero ¿cómo es Pau como padre? ¿Cómo se desenvuelve el cantante cuando los focos se apagan? En sus propias palabras, somos una familia muy de clan. Venimos de la montaña y somos así. Como compañero bien. Hace 12 años me separé de la madre de mi hija y cuando me voy de viaje mi ex me cuida a los perros. En general he sido buen compañero. Ahora cuando me diagnosticaron el cáncer, me llamaron cantidad de ex. Bueno, cantidad no. Una o dos. Y con todas un buen rollo de la hostia, concluye. Pasada la barrera del primero de enero, Jarabe echa el freno y Pau toma las riendas de su propia vida. Una nueva vida en la que ha elegido disfrutar de su familia, el mar y la música, aunque desde otra perspectiva. Una nueva aventura en la que sus fans seguirán atesorando la esperanza de que su ídolo le siga entregando canciones con las que escribir la historia de su propia vida. Más información, Pau Donés cumple 52 años en su último año de conciertos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!